Maneja el patrocinio 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 Mirenme Maneja el patrocinio 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 La maratiba toma Las chicas a mena Momendo de culito En culito La maratiba toma Las chicas a mena Momendo de culito En culito Y el que no levanta la mano Es un chendo Música 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 La, 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 la Ma' volve loco tu tatu El que tenés cerca de vos Ma' volve loco tu tatu Mira que sos sin tanto Ma' volve loco tu tatu El que tenés cerca de vos Ma' volve loco tu tatu Mira que sos sin tanto Ma' volve loco tu tatu Mira como estamos riendo Con este ritmo no voló récord Vamos batiendo para toda la fe El que se estaba aburrido Yo estaba aburrido Yo solo soy Y me vine a cantar Dice que Pa' La, 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 la La, 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 la Es amada la noche cuando estaba Tocando la ventura Mi vida Vamos lo fui Mientras desayuno Si las creo Me tengo que decir Que vos sos un embruñido Déjate de joder Y no hagas mal Y lo coloco Abro un parrillo Y llena en el mundo Vale La alma de y todos los nervios Llevina arriba La, 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 la... La, 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 la... ¿Cuál es última vez? ¡Ah, la, 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 la! ¿Cuál es una vez? ¡Sí, qué antes! Fue loco tu tatuación Me quedará En el norte Vendocino He creo que Mientras subiste Quieren bajarme y no se arreglo, van a hacer por ti Porque este pibito no va a correr Me miras en la tenis y me mata Me viene y mata me viene y va a ir a marir Tu pibito, mi amero, mi amero, mi amero A tu patrullido, como, como, en el fondo a cadera Quiero verlo que sí, que no corren y se que se robó Vamos a llevarlo que sí, que no está mal Tu pibito lo hace, que ese pibito robó Quiero ponerme a beber y un alto paso a Por la gente que me mató y sin que me siga a buscar Quiero ponerme a beber Tu pibito lo hace, que ese pibito lo hace, que ese pibito lo hace Y sin ti él te irá a buscar, no nos debiste jugar Con mi tonto corazón, lo que hiciste con mi amor Al día no vas a apagar, la gente fue triste Muy brillante, y sin humo, que me pilló nada A ver las manos, una diosa Y oré de portada, que un día se marchará La palma de todos los niños Para vos mi amor, yo sé que sos, mi gatito fiel ¿Por qué me miras así? Mientras te guío que sí Recuerda bien ese cuerpo que fue tuyo placer Para amar y cañar Ya no te mojes mis labios Y me insinúes tus ganas Eres tan beso y tan sol Que no te sentiré Ahora mejor que tú Y yo que te deseo morir Mi voz es esa última piel El orgullo puede esperar Pero me arrepiento Amándote, amándote Y es que no quiera ese tornudo La mano para arriba Mi bello cuando me amas así Mi muerte ya me parece que en mí Que bello son tus celos De hombre Que siempre sabe desde que me voy ¡Cumbia! Las manos en el aire Te hagan los cielos kiloguero Dale Y hace falta decir que la mangancia de San Andrés de Chile con la Magrati baila ¡Cumia! Y las palmas de todos los muchachos que están en cambio raro Y una mano ahí, la otra por ahí, y se baila así ¡Oye! 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 ¡Cumia, cumia! ¡Con favor! ¡Pastisita! ¡Oye! ¡Pastisita! 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 Quiere tomar, quiere beber, pero esta noche te quiero amar Dale, baila, así, bimbu, y ya se me gana de champú Te cuento como es la canción, siempre llamando la atención La cena en la casa me echa mucha, solo porque te quiero tomar un champú Pero baila bien, baila bien, baila bien, baila bien, baila bien Para vos, chacharra, y vos te quiero Ten entreteclado al pelo y un negro que brinda la batata La cena en la casa me echa mucha, solo porque te quiero tomar un champú La cena en la casa me echa mucha, solo porque te quiero tomar un champú La cena en la casa me echa mucha, solo porque te quiero tomar un champú Levanten mi nombre